Hola, vamos a dar plática a lo que sigue, a lo que sigue, vamos a invitar a nuestros siguientes speakers que nos traen contenido, a mí fíjate que se me hace muy interesante este lenguaje, no he hecho cosas realmente muy profesionales o muy grandes, Clojure, se me hace un lenguaje muy muy interesante, muy chido, he visto algunas implementaciones de servidores y realmente se me hace algo muy muy completo, entonces, hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, Alex. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. No, 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 un gusto tenerlos aquí con nosotros. Exactamente. Muchas gracias. Cool, cool. Pues sí, estamos hablando de que van a platicarnos un poquito de este mundo de Clojure, este lenguaje que es un poquito, a mí se me hace divertido porque se parece mucho a List, o sea, la idea es como seguir esta idea como medio List, la sintaxis, pero corriendo en la JVM, o sea, con todo lo bonito de List, pero ejecutándose en la JVM, algo muy interesante. Y de igual manera tiene sus gracias, ¿no? Sí, gracias. Yo me voy a adelantar a presentar a Edu, este, Edu, y ahorita que regrese Alex, Ben Sainz va a presentarlo. Sí, es verdad. Tiene otras cositas. Entonces, Edu es ingeniero de software, más de 10 años de experiencia. Edu. Es claramente orgulloso de Perú, pero viviendo aquí en México, o sea, originario de Perú, pero mexicano de corazón, también, pero no de corazón, ¿por qué no? Nadie está limitándolo. Hoy en día está utilizando Clojure claramente, y por eso nos va a hablar de eso, y está aprendiendo de muchas nuevas tecnologías, justamente lo mismo. Y Alex Sainz. De hecho, presentaste a Alex, we. Alex. Sí. Alex es el que vive aquí en México, ¿no? Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Alex. Ah, listo, un gustazo. Sí, yo vivo acá en México, ya hace tres años. Entonces, mi cerebro está confundido, perdón, perdón, llevamos aquí ocho horas. Ya, mi cerebro ya está empezando a fundirse. Por eso nos presenta a Edu. Edu es el que vive en Perú, creo. Soy yo. Es contribuidor recurrente en el open source, y desde el 2015, y pues es un gustazo tenerlo acá. Edu es todo un rockstar, pero creo que se nos cayó ahorita. Sí. Por ahí, por las redes. Ok, lo esperamos un momento. Muy bien. Justamente yo iba a mencionar que de una empresa que había escuchado yo, que utilizan muchísimo Clojure, y justamente es Newbank, ¿no? Que están trabajando con ellos y tienen muchísimas cosas en Clojure. Así es. Hace mucho, hace un par de años a mí me llamaba mucho la atención, porque la comunidad creció muchísimo de Clojure, había muchísimas cosas por ahí. Está este framework, yo nunca lo he usado, solo sé que existe Ring, creo que se llama, para también construir servidores. Sí. Está Clojure Script. Sí. Y la verdad es que creo que lo que más envidio de Clojure, yo que hago Kotlin, es el REPL. El REPL es algo que no he encontrado en ningún otro lenguaje de JVM. Ok. Entonces, sí, ciertamente trabajé yo con Laning, ¿se llama la herramienta? Laning Jam. Laning Jam. Sí. Y el REPL es poderosísimo, poderosísimo. Sí, con el REPL te permite hacer muchas cosas, la verdad es muy poderoso. Sí, y es algo que no he podido encontrar que tengamos todavía, todavía, en el ecosistema de Kotlin. Ah, mira. Todo lenguaje tiene sus pros y contras. Todo lenguaje tiene sus pros y contras. Sainz va a decir que Java, ¿no? No. Opinión de Sainz. Tiene un montón. Creo que así como tiene contras, tiene un montón de pros. Solo para aclarar, yo también estoy viviendo en México. ¿Ves? ¿Ves? No estaba mal. El recumen es este. Los dos vivimos en México y somos de Perú. Gracias. Arrejable. No, pues bienvenido. Mexicanísimos, mexicanísimos. Aunque hayan nacido en Perú, en el corazón pueden ser mexicanos, no se preocupen. Sí, yo soy. El nombre mexicano es Alejandro. Claro, claro. Bueno, les dejamos el escenario para que puedan compartir. Ya está la porra de los dos. Y parece que hay problemas de conexión, pero bueno, los dejamos para que ustedes presenten. Bienvenidos, este es el escenario. Gracias. Va, listo. Ok, Alex. Creo que puedes empezar. Ah, va, listo. Bueno, estoy muy contento de estar acá, de poder compartir con ustedes este tema tan interesante, que es Clojure, un lenguaje funcional que corre sobre la Vigen. Y en este caso vamos a hablar de cómo construir APIs con pedestal de una forma funcional. La siguiente, por favor. Bueno, algo rápido. Yo soy Alex Salazabal, soy de Perú. Ya vengo viviendo en México desde el 2017. Trabajo como ingeniero de software en Nubank. Y ahí tienen mi cuenta de Twitter, GitHub, que es arrobaversec. Bueno, en este momento me acompaña Edu con la presentación de pedestal. Ok, hola a todos. Ok, gracias Alex. Hola a todos, mi nombre es Edu Meléndez. Al igual que Alex, yo también soy de Perú. Vengo viviendo en México ya casi un año. Ya voy a cumplir un año aquí en la ciudad. Ingeniero de software también en Nubank. He contribuido al open source en proyectos de Spring, proyectos de Spring Cloud también. Paqueto, que ya de seguro han escuchado durante algunas sesiones aquí en el JConfect México. Y me pueden encontrar también en Twitter y en GitHub como arrobaedumeléndez. Entonces, bueno, si bien es cierta la charla sobre construir un servicio, vamos a hablar un poco de Clojure. Entonces, vamos a ver Clojure en cinco minutos. Tal vez un poco más, un poco menos. Pero vamos a resaltar algunos puntos. Por ejemplo, Clojure viene a ser, bueno, el nombre de Clojure nace de Clojure y Java. De estas dos palabras, en combinación nace Clojure. Clojure tiene una característica que está construida bajo el dialecto de Lisp. Es un lenguaje puramente funcional y es un lenguaje que también se ejecuta sobre la JVM. Bueno, pueden escuchar tal vez también sobre Clojure script, que es la versión de Clojure para Javascript. Pero esta que vamos a hablar el día de hoy es para la JVM. Ok, entonces, Java y Clojure, como para hacer algunas similitudes, algunas referencias. En Java tenemos clases que normalmente suelen representar objetos. En Clojure tenemos namespaces. Ok. En el mundo de Java tenemos métodos dentro de las clases, los cuales muchas veces dan el comportamiento, las acciones que debe realizar cierto objeto. En Clojure tenemos funciones. Ok. Todo en Clojure viene a ser una función. Incluso operadores matemáticos. En Java tenemos el punto y coma, de los cuales muchos lo queremos, muchos los odian. En Clojure tenemos los paréntesis, en el cual muchos los quieren, también hay otros que los odian. Ok. Entonces, veamos un poco de sintaxis para estar familiarizados con lo que vamos a ver más adelante a la hora de construir el servicio. Vamos a hablar sobre los literals. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver que estoy definiendo un símbolo que viene a ser name. Y tiene el contenido de edu. Y cuando yo veo de qué tipo viene a ser, Clojure lo interpreta como un tipo string, un Java Land String. El cual nosotros estamos, los que venimos del mundo Java, estamos bastante familiarizados. En el segundo podemos encontrar un símbolo edad con el valor de 30. Y si le damos, queremos saber de qué clase es o el tipo, nos arroja un logo. Bueno, aquí hay algo interesante y algo nuevo para aquellos que no lo han visto, que es, por ejemplo, el uso de keywords. Esto es bastante usado en el mundo de Clojure, lo vamos a ver mucho. De hecho, lo vamos a ver ahora también en la demo. Y yo acá defino un símbolo donde digo cuál es mi lenguaje favorito. Aún sigue siendo Java, por supuesto. Y veo el tipo, y es un tipo personalizado de Clojure. Es propio del lenguaje de Clojure, que es keywords. Esto es algo que vamos a estar viendo. Se define con dos puntos y la palabrita que queremos. Se usa mucho para los mapas, de hecho. Definiendo funciones. ¿Cómo defino funciones en Clojure? Como habíamos mencionado anteriormente, se define casi todo es tratado como data. Y siguiendo un poco el dialecto de Libs, es bajo paréntesis. Entonces, abriendo paréntesis, nosotros colocamos esta keyword, que es el def. Luego colocamos el nombre de la función, que es mi función. Y si ven, nosotros estamos creando acá la función directamente, que viene a ser un print del nombre que se recibe como parámetro. Tenemos los parámetros y tenemos el body. Tal vez nada complicado, pero para poder entender un poco. En la parte de abajo, nosotros vamos a ver la misma, una función que hace exactamente lo mismo, solamente que tiene una anotación diferente. En este caso, la palabra que usamos es def.n, que viene a ser el agrupamiento de def y fn. Y luego le coloco el nombre, le coloco los parámetros y el body de la función que vamos a ejecutar. Eso es cómo definimos funciones en Clojure. Algunas estructuras de datos, por ejemplo, listas, las podemos crear de la siguiente manera. Diciendo list123, nos va a crear el 123. Aquí hay un pequeño dato que nosotros tenemos que colocar esta apóstrofe, si es que queremos usar esta sintaxis. Si queremos usar paréntesis, ¿por qué? Porque si no le colocamos el apóstrofe, va a entender que es una función. Y uno no es una función. Entonces, para que lo pueda interpretar como lista, esta expresión como lista, tenemos que colocarle la apóstrofe. Los vectores, de igual manera, podemos usar la palabra vector. Podemos usar vec también. En este caso, una lista la convierte a vector. En este caso, le decimos que es una vector de un tipo, por así decirlo, determinado. Y la última, que es la más usada, en realidad, las versiones simplificadas con los paréntesis, en el caso de las listas, y con los corchetes, en el caso de los vectores, son bastantes usadas. Entonces, acá tenemos, abrimos corchete, 1, 2, 3, cerramos, y estamos declarando un vector. En el caso de los mapas, igualmente, tenemos la palabra hash map, tenemos el keyword, que viene a ser la key del mapa, el 1, que viene a ser el valor, igualmente el b, que viene a ser el keyword, y 2, el valor asignado a b. Entonces, aquí vemos el resultado, pero una forma simplificada es abriendo las llaves, colocar los keywords correspondientes con sus valores, y eso es lo que vamos a obtener. También tenemos el set, y tenemos dos, en este caso el hash set y el sorted set, que, bueno, vienen a crear el set tal cual. Y la versión simplificada es con el gatito adelante, abriendo los corchetes, y tenemos el set listo para usar. Es la forma simplificada, y bueno, una de las más comunes de hecho. Algo que también les tenemos que mencionar durante la sesión es el uso de Lane Engine. Lane Engine viene a ser el Maven Gradle, pero para Clojure, ¿ok? Y si nosotros queremos crear una aplicación, tenemos que ejecutar este comando que les mostramos en la parte de acá. Lane new app, y en este caso el nombre del proyecto, del proyecto que vamos a usar. Lane Engine lo que hace es usa templates, así como Maven tiene arquetipos, Lane Engine tiene publicados bastantes templates en el cual crea su propio proyecto, la propia estructura del proyecto. Entonces, la estructura tiene un poco el project CLJ, que es el archivo que vemos al otro lado. Y ahí podemos ver que es bastante similar a lo que tenemos en Maven, por ejemplo, con la descripción, la URL, la licencia, las dependencias, cuál es el main namespace que tiene que ejecutar. Entonces, tenemos la sección de source también y tenemos la sección de test. Y ya para terminar, al menos mi parte, yo ya tengo instalado Lane Engine, como pueden ver, la versión 294, usándose de KMAN. También tengo Java 8.2.5, el update 2.6.5, que diga. Y bueno, si quiero iniciar, simplemente le doy Lane Repel, me conecto al Repel de Clojure, y le digo Name Edu, por ejemplo. Y bueno, vamos a pintar el Name Edu Nil. El Nil lo arroja porque, bueno, tendríamos que andar un poco ahí, pero siempre Clojure ejecuta funciones al final, entonces ese resultado de eso viene a ser el Nil. El resultado de print. Y si queremos escribir una función, por ejemplo, hello world. Ya me estoy olvidando de escribir el hello world. Print. Por ejemplo, str. Hello. Name. Ok, creé la función. Y si lo quiero llamar, simplemente le digo hello world. Le voy a pasar el Name, que ya lo había declarado, y me dice hello world. Ok. Bueno, espero que hayan sido los cinco minutos. Y ahora le cedo el paso a Alex. Gracias, Edu. A ver. Va, listo. Entonces yo voy a continuar con la presentación. Bueno, ahora me toca hablarles de Pestal. Pestal es un framework que ofrece un conjunto de librerías escritas en Clojure. Pestal nos va a ayudar a crear aplicaciones web. Si queremos darle un símil, puede sonar parecido a Spring MVC o en .NET, la SPN NetCore. Para comenzar a trabajar con Pestal necesitamos tres paquetes. Pestal Service, que contiene todo lo necesario para poder crear e iniciar un servicio. Pestal Road, que nos va a ayudar a crear rutas donde sepamos cómo matchar entre una petición hacia un recurso contra una función. Y en este caso para la demo vamos a usar Pestal Yeti, que es un adaptador enmebido para poder alojar un servicio dentro de un servidor Yeti. Con Pestal podemos crear aplicaciones simples y orientadas al servidor. Como podemos ver en este GIF, nada más necesitamos definir tres cosas. Una función que nos ayude a procesar la petición. Una ruta que sepa qué recurso escuchar y qué función va a ejecutar. Y como tercer paso necesitamos poder iniciar este servidor. Pestal puede ser, puede ser, puede correr sobre algunos servidores. Por ejemplo, en este caso tenemos soporte para Yeti, Tonkat, pero también puede correr sobre contenedores no serverlet, como Vortex o Nginx, por ejemplo. Cuando comenzamos a trabajar con Pestal, tenemos cuatro componentes importantes. Rutas, handlers, el context map e interceptores. Cuando nosotros queremos definir un endpoint en Pestal, primero tenemos que empezar construyendo una ruta. La ruta se identifica porque nos pide que sea un vector. Justo Edu ya mencionó los vectores. Este vector va a leer los valores por una posición fija. Cada posición va a tener un significado. Como podemos ver, el primer valor dentro del vector tiene que ser la ruta. El segundo, el verbo que vamos a usar. El tercer parámetro sería la función que va a procesar esta ruta. El cuarto parámetro sería el nombre de la ruta. Y el quinto, que es opcional, un constraint. Acá vemos un ejemplo de una ruta que se llama gridID. Lo estamos exponiendo por el verbo get y por el verbo post. Acá definimos la función que va a procesar esta petición. En este caso, la función se llama gridGet. En este otro se llama gridPost. ¿Por qué es importante definir un root name? Porque Pestal, por defecto, toma el path como nombre de ruta. Si vemos acá, estas dos rutas tienen el mismo path. Así que Pestal, si es que no le asignamos un root name, va a votar un error. Porque no va a saber cómo poder identificarlas. Así que en este caso, esta ruta se llama gridGet y en esta otra se llama gridPost. Como parámetro opcional, como les comenté, el constraint es opcional. Le estamos diciendo que el ID que está definido dentro del path, que sería un pathParam. El ID nada más debería soportar enteros. ¿Qué pasa si nosotros enviamos un string o cualquier otro valor? Pestal automáticamente va a retornar un not found porque no está cumpliendo con los constraints que hemos definido. Así que para terminar a definir la ruta, tenemos que llamar a esta función que se llama expandRoutes, que está dentro del nameSpaceRoutes de Pestal. Esta función le agrega información adicional a las rutas que es necesaria para Pestal. Nosotros no tenemos que darle todos los valores necesarios para que Pestal pueda interpretarla. Mencionamos hace un rato que la ruta va a ser un match entre un recurso, un path y una función. Por eso tenemos lo que son los handlers. Los handlers son funciones, no tienen nada raro, pero sí deben tener una sintaxis, deben cumplir con una sintaxis. Como toda función deben tener un nombre. El nombre puede ser el que querramos. Pero nada más deben recibir un parámetro, que en este caso va a ser el requestMap, que más adelante lo vamos a poder revisar. Y como valor de retorno, tiene que devolver un responseMap. Viendo este ejemplo, acá tenemos la función gridGet, donde estamos recibiendo un parámetro y de este parámetro, que es el requestMap, estamos sacando el keyword pathParams. Esta función ahora está devolviendo este mapa con dos llaves, que es el status y el body. Pestal te pide que como mínimo devuelvas el status. Si tú no devuelves el handler de la ruta, no devuelve el status, Pestal lo va a tomar como not found. Por eso es necesario el status como mínimo. Y esta es la sintaxis que debe tener una función que va a procesar una petición. Ahora, estamos hablando de los contextMap. El contextMap en Pestal es un grouper de tanto del request como del response. El requestMap ya lo conocemos, solo que acá está en una sintaxis EDN, como la conoce Pestal. En el requestMap vamos a tener todos los valores que vienen en un request. Acá, por ejemplo, tenemos el puerto, el nombre del servidor, los headers. El JSON params vendría a ser el body del request, los pathParams, todos los parámetros que vamos a enviar dentro de la ruta. Tenemos el URI, el query y el método de la petición. Así como tenemos un requestMap, también tenemos un responseMap. En este responseMap, como les comenté, como mínimo tenemos que devolver el status. Si queremos otras cosas, tendríamos que asignarle headers. Acá es donde podríamos asignar el contentType del response como un application JSON y el body de la respuesta. Entonces, ¿qué es el contextMap? El contextMap, como les comenté, nada más es un agrupador de estos dos valores. ¿Para qué? Para que los interceptores sepan qué información pueden manipular ahora, que es un interceptor. Esto es un interceptor. El interceptor es una función que va a ser manejada por Pestal cada vez que recibamos una petición. Como vemos acá, ese request se va a poner dentro de un contextMap. Y este contextMap se va a pasar por cada interceptor ordenadamente. Como es un request, en este caso va a entrar a la función enter de cada interceptor. Una vez que pasamos por todos los interceptores, la respuesta se va a agregar dentro del contextMap. Y ahora va a pasar por el lado contrario. Se va a ejecutar del orden contrario. Y ahí se va a ejecutar la función leave de cada uno. Acá podemos ver un interceptor de ejemplo. Sorry por el typo. Cada interceptor debe tener un nombre. Y va a depender qué queramos hacer. Si queremos modificar o alterar el request o queremos modificar la salida, que es un leave. Estos son los interceptores. Así que ahora vayamos a la demo. Vamos a comenzar a definir una ruta. Para la ruta, primero debemos importar un espacio en nombre. Vamos, el namespace es Pestal HTTP Road. Vamos a ponerle el alias. El alias va a ser ROOT. Acá vamos a definir un símbolo que se llama ROOTS. Como les comenté, hay que llamar a la función expandROOTS para que le pueda agregar información adicional a las rutas que vamos a crear. Acá vamos a usar un hash set. Para evitar que hayan rutas suplicadas dentro de este set vamos a crear un vector. Como dijimos, el primer parámetro dentro del vector de la ruta va a ser el nombre al cual queremos acceder. En este caso vamos a crear un hello world. Esta primera parte de la demo va a ser crear un hello world con Pestal. Nos toca definirle cuál es el verbo que va a procesar. Luego tenemos que indicar la función que va a procesar este request. que ahora la vamos a definir y finalmente tenemos que darle el nombre. Para este caso voy a decirle que es un hello world. Va. Ahora tengo que crear una función que sepa cómo procesar eso. Como les comentaba, para crear una función tenemos que usar el defn. Luego le asignamos el nombre de la función. En este caso no vamos a usar ni el parámetro de entrada. Así que si yo quiero ignorar este parámetro, es un subguión. Y recuerden, como parámetro que me pide Pestal que retorne es un status. En este caso le digo que es un 200 y un body. Acá voy a regresar el famoso hello world. Va. Ahora como ya tengo la función que me va a ayudar a procesar ese request, vuelvo a la ruta. Y primero voy a importar ese espacio de nombre. Demo Pestal Service. Voy a crear un alias. Como dijo Edu, los namespace son como clases. Así que voy a acceder a todas las funciones dentro de ese namespace por este alias. Así que acá voy a llamar a service hello world. Va. Aquí ya tengo la primera parte. Ahora me toca inicializar mi servidor. Para eso tengo que crear un mapa con la configuración que Pestal necesita para poder iniciar, para poder levantar el servidor. Acá ya tengo un alias sobre el core de Pestal que se llama HTTP. Acá le voy a indicar cuál es el puerto que voy a usar. En este caso va a ser el 80-90. No, el 90-80. Tengo que decirle el tipo de servidor que vamos a usar. Para este caso vamos a usar un Yeti. Y finalmente tenemos que indicarle las rutas que vamos a exponer. Como recordarán, las rutas ya están expuestas en el namespace road. Así que ahora solamente me falta asignarlo. Va. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es iniciar el servidor. Así que voy a llamar la función start server. No va a recibir ningún parámetro. Dentro de esta función voy a llamar a la función dentro de Pestal que se llama start server. Pero esta función voy a... Primero voy a llamar a la función HTTP create server. Yes, sí, create server. Y le voy a pasar el service map. ¿Qué hace la función create server? Va a agregar información adicional a este mapa que nosotros no manejamos. Que es algo que Pestal va a manejar internamente. No necesariamente se tiene que sobreescribir en todos los escenarios. Así que como el main es nuestro punto de entrada, vamos a llamar a la función start server. Va. Si todo está bien, para poder iniciar este proyecto voy a correr el comando lane run. Es que no hay ningún problema. Nos va a tener que indicar que se pudo levantar. Y esperamos un momento para que tengamos el go de lane run. Vimos hace rato en la presentación de Edu que usamos lane engine para poder automatizar o ejecutar cosas. Este es el comando lane run. Vemos que ya se pudo iniciar, no hay ningún error. Así que cuando ejecute esto, tengo la respuesta Hello World. Así que ya tenemos una ruta expuesta sobre Pestal. Vamos a continuar con la demo y hagamos algo más. Acá tengo una información que quiero exponer por este servicio. Son personajes de Dragon Ball. Cada personaje tiene un nombre, un poder y amigos. Así que vamos a crear en la siguiente parte de la demo, vamos a crear un método para poder recuperar esta información y otro para poder agregar nuevos personajes. Ok, entonces continuemos con esto. Vamos a agregar una segunda ruta. Vamos a decir que la ruta se llama Dragon Ball. Y voy a asignarle un parámetro por la ruta que se llama name. Ahora le asigno el verbo que va a ser un get. En un momento le asigno la función que va a procesar este request y finalmente le voy a dar el nombre a la ruta. El nombre de la ruta puede ser cualquier cosa, solo tiene que ser único. En este caso le estoy diciendo que la ruta se llama Dragon Ball View. Voy a ir a service. En service voy a crear una nueva función que se llame Dragon Ball View. En este caso sí necesito usar el request porque tengo que recuperar un parámetro, así que sí la voy a definir. Voy a copiar esto. Este es el response que voy a generar. Pero, como les mostré acá, acá esta es la data que voy a manejar y tengo dos funciones que me van a ayudar para esta demo. Tengo una función para crear un nuevo personaje y tengo una función para leer un personaje por el nombre. Recuerden que Clojure, al ser un lenguaje funcional, es inmutable. Pero, en este caso, estoy usando un Atom que es un dato inmutable por tema de la demo. Después, todos los datos que manejamos dentro de Clojure son inmutables. Entonces, en este body voy a llamar a la función read y le tengo que pasar el parámetro name que está dentro del pathparams. Recuerden que el request, este request va a tener un parámetro, un keyword que se llama pathparams y dentro va a tener un keyword que se llame name según como lo hemos definido en la ruta. Para esto, voy a usar la función getIn, le voy a pasar el mapa, que en este caso es el request, y le voy a indicar, oye, ¿sabes qué? De pathparams, quiero que navegues y me recuperes el nombre. Y con esto ya estaría definida nuestra función. Solo nos falta agregarla acá. Vamos a decirle Dragon Ball View. Listo. Vamos a iniciar nuevamente. Si es que todo está bien, no debería salir ningún error. Vamos a iniciar nuevamente el REPL. Voy a comentar este. Ahora voy a usar este. Esperemos un momento. Aquí puede iniciar. Va, listo, está arriba. Así que, si vemos la data, tenemos un personaje que se llama Goku. Así que, si yo ejecuto esto, debería devolverme algo. Y acá está toda la información de Goku. Algo importante, el formato por defecto que está usando es el IDN. ¿Por qué? Porque es el tipo de dato que estamos devolviendo por defecto. Más adelante vamos a ver cómo poder cambiar esto. Va. Este es un GET. Ahora creemos un POST. La estructura va a ser casi la misma. Voy a hacer un copy-paste. Lo que va a cambiar acá es el verbo. Ya no es un GET. Ahora va a ser un POST. Esto lo voy a dejar en blanco por ahora. Y acá el root name se va a llamar create. Va. Ahora nos toca crear el handler que va a poder procesar eso. Vamos a crear un Dragon Ball. Una función Dragon Ball create. Igual vamos a usar un RIC. Pues, acá les quiero mostrar algo. Vamos a usar un concepto que se llama destructuring. Para este caso, la ruta tiene... Bueno, para este caso el nombre lo vamos a enviar en el path params. Pero, también para recuperar el contenido del cuerpo, para recuperar el contenido que viene en el request, vamos a usar el keyword que se llama jsonparams. Que este keyword va a tener un mapa con el poder y con los amigos. Así que, para que esto sea menos verboso, voy a usar un feature de Clojure que se llama destructuring. Y de este request, quiero que me dé el path params. Bueno, es el path params. Y quiero que me dé el jsonparams. Para no estar navegando mucho entre las llaves. Va. Acá voy a crear un led. El led me permite crear variables con scope limitado. Todas las variables que yo defina van a vivir dentro de este scope. Entonces, yo acá quiero el name. Esta es otra forma de poder recuperar un valor dentro de un mapa. Así que yo quiero el name que viene dentro de path params. Quiero el power que viene. Que viene dentro del jsonparams. Y finalmente, quiero a los amigos que también vienen dentro del jsonparams. Va. Entonces, acá ya puedo. Acá ya puedo devolver el resultado. Bueno, ya puedo devolver el response de esta función. Voy a devolver como status 200. Y en el body, voy a llamar a la función. Recuerden que siempre para llamar una función en Clojure, tengo que abrir los paréntesis. Así que voy a, dentro del minimum space data, voy a llamar a la función create. Y voy a pasarle los tres parámetros que me está pidiendo. Uno es el nombre. Otro es el poder. Y otro son los amigos. Con esto, ya tendríamos definido la función que va a soportar, va a procesar esta petición. Así que solamente me falta llamarla. Dragon Ball create. Pero acá vamos a agregar algo adicional. Por defecto, ese keyword de jsonparams no se crea. Tenemos que cargarle un interceptor para que nos ayude a crearlo. Así que ese interceptor se encuentra dentro del namespace bodyparams. Con esto, ya tenemos todo listo. Así que voy a detener esto. Voy a iniciarlo nuevamente. Si es que no hay ningún problema, vamos a poder crear un nuevo personaje en el API. Si tienen alguna duda o algo, porfa, ahí vayan escribiendo sus preguntas. Listo, está arriba. Vamos a ejecutar el post. Y vemos que devolvió la información que hemos creado. Ya tenemos a Gohan creado. Voy a comentar esto. Voy a ejecutar este get. Si es que el personaje se pudo crear, cuando yo ejecute esto, me tiene que volver el mismo resultado. Listo, acá lo vemos. Se dan cuenta que el resultado no es muy bonito porque es IDN y aparte que IDN no es muy estándar. Para esto, voy a crear un interceptor. Como les comentaba, los interceptores nos van a ayudar a poder manipular tanto la información de entrada como de salida. En este caso, voy a crear un demo interceptor. Interceptor. Que es un mapa a la final. Voy a crear. Voy a asignarle como nombre el mismo de la función. Acá nada más debemos de cuidar de que la función sea, que el nombre sea único. Voy a decirle, como quiero modificar el response, voy a tocar la función leave. Voy a, acá estoy creando una función anónima. Tengo el context mode. Y, para este caso, voy a usar la función update in, que me va a permitir modificar el resultado de un elemento anidado. Para este caso, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Modifica el response. Y este response, aplícale la función toJSON. Acá hay que pasarle el context mode. Va. Con esto le estamos diciendo, ¿y sabes qué? Este response, aplícale la función toJSON. ¿Qué hace esta función? Al body lo va a transformar en JSON. Y, como content type dentro del header, le va a asignar como tipo el application JSON. Esto nos va a ayudar que el resultado de esta función se vea diferente. ¿Cómo lo usamos? Nada más tenemos que agregarlo dentro de la lista de interceptores de la ruta. Y, si es que todo está bien, debemos de ver el contenido de estas funciones ya en formato JSON y ya no como un application idn. Ya para terminar la demo, acá que termine de levantar. Va. Listo. Levantó. Así que yo si ejecuto este git. Ah, no. Bueno, está bien porque ojan todavía no existe. Me asusté. Pero, falsa alarma. Va. Listo. Vemos que acá ya el application, el content type cambió a application JSON y el resultado ya lo vemos como en formato JSON. Va. Entonces, ya continuando con la demo, Edu continuará creando una imagen del servicio. Gracias, Alex. Bueno, ya para terminar la presentación, lo último que vamos a ver es cómo construir una imagen de este servicio que Alex acaba de hacer. Muchos, tal vez, tendrán en mente que podemos usar Docker multistage, ¿no? El cual, bueno, primero es compilar el proyecto, luego generar el artefacto, el artefacto copiarlo a la siguiente imagen, en el cual vamos a usar el JRE, el Java Runtime Environment para recién corra nuestro proyecto. Pero eso es usando un Dockerfile y tendríamos que escribir todo eso. He visto que hay algunas presentaciones en las cuales ya introdujeron paquetos buildpacks, como la de Alberto Ríos, en la mañana. Pero vamos a ver qué es paqueto. Bueno, bueno, es un proyecto que está esponsoreado por VMware, básicamente transforma tu código en una imagen. Bueno, no la transforma en sí, sino que ejecuta todos los pasos que necesita el proyecto para poder construirse. Pero, ¿qué hace paqueto buildpacks? Lo que hace es autodetectar. Autodetecta qué tecnología estás usando, provee lo necesario para poder construir la imagen y finalmente construye la imagen. Paqueto hizo bastante enfoque en lo que es soporte para Gradle, para Maven, hay para Go y otras tecnologías. Pero Clojure es un lenguaje de programación tal vez no muy usado, por así decirlo. No es tan famoso en su uso, no tiene muchos tooling alrededor tal vez, por decirlo de alguna manera. Existe Lane Engine también, que bueno, es muy conocido dentro del mundo Clojure. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando actualmente en Nuban. Vemos bastante de Clojure y Lane Engine todos los días. Y al conocer este proyecto, bueno, dije, bueno, puede existir algo también similar para Clojure. Y es ahí donde se creó el buildpack de Lane Engine para poder construir las imágenes. Y básicamente no tengo que especificarle nada nuevo. Si vienes usando buildpacks o paqueto buildpacks con Java en Maybe y en Gradle, el comando es exactamente el mismo. En este caso, si yo quiero decirle que use los buildpacks de paqueto, lo único que tengo que indicarle es el builder al comando. Le digo pack build, el nombre que quiero de mi imagen, el builder que quiero usar. En este caso, por defecto está el de la Cloud Native Foundation. Pero yo lo voy a sobrescribir diciéndole, ok, usa los de paqueto buildpacks porque paqueto sí ofrece soporte para Lane Engine. Y en este caso le estoy indicando que core que ejecute sobre Java 8. Ok, y bueno, el resto es algo que ustedes ya conocen, que es correr la imagen que se genera. Docker run, el puerto en el que quiero ejecutar y el nombre de la imagen. En el caso de Java 11, que es el por defecto dentro de buildpack, si es que no le indico ninguna versión de Java, tengo que hacer un cambio adicional en el Java Ops, que es el metaspace. Y esto es porque Clojure genera dinámicamente bastantes clases a la hora de ejecutarse. Entonces, te sale un error si no lo indicas actualmente, pero bueno, se está trabajando en poder fixear eso dentro de paqueto. Ok. Y bueno, vamos a la demo, que en realidad no es tanto demo, sino explicarles un poco lo que viene ejecutando. Yo estoy en el proyecto que ya construyó Alex, ok. Y solamente tengo que hacer dos pequeños cambios dentro de todo el código que se ha hecho. Es uno, la mayoría de proyectos que se crean para pedestal, al menos con el template de Lane Engine, no tienen este target path. Así que lo voy a borrar. No es necesario, pero para propósitos de la demo lo voy a borrar. Y luego, donde se definió el puerto, las rutas y qué tipo de servidor iba a usar, también tengo que agregarle el HTTP host para que pueda escucharse fuera del contenedor, las llamadas fuera del contenedor. Luego, venimos a ejecutar los comandos que ya les había indicado, que es, bueno, el pack build, el nombre de la imagen, el builder y la versión. Y como pueden ver, lo que hace paqueto es decir, ok, mira, esto hace match con Bellsoft Libérica, que es la JVM por defecto que te va a ofrecer. Lane Engine, va a ejecutar el YAR y, bueno, otros build packs que pueden participar. Luego va a analizar y va a decir, no hay una imagen previa para este proyecto. Luego dice, ok, vamos a construir. Como por defecto, paqueto usa Bellsoft Libérica, va a descargar IJDK, va a descargar IJRE. Va a agregar bastantes mejoras a lo que es el contenedor en sí, o la imagen, por así decirlo. Un contador para los procesadores activos, Java Ops, Link Local DNS, un Memory Calculator. Y, bueno, bastantes mejoras como pueden ver. Luego lo que va a hacer es, va a decir, ok, este proyecto necesita Lane Engine. ¿Tenemos Lane Engine o no para poder ejecutarlo? No lo tenemos. Ok, entonces vamos a proveerlo. ¿Por qué? Porque detecta que el archivo, que el proyecto, tiene este Project CLJ, que es el que todo proyecto en Lane Engine requiere. Como lo detecta, entonces dice, vamos a proveerle Lane Engine. Comienza a ejecutar el comando de Lane Uber Yard. Acá nos indica, ejecutando Lane Uber Yard. Y, bueno, lo que hace básicamente toda Build Tool, comienza a construir el proyecto, descarga las librerías necesarias. Sí, son bastantes. Y al final lo que hace es crear la imagen. Successfully build hello world pedestal. En el caso de Java 11 es muy similar. Bueno, lo único que cambia es la versión que está descargando. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero dar, docker, 90, 80, 90, 80, hello world, vemos que ejecuta, configurado con, eh. Esperamos a que inicie el servidor. Ok. Y vemos que el contenedor inicia correctamente. Ok. Yo ya me adelanté con algunos pasos debido a temas de red. Y lo que hice es subir estas imágenes de Java 8 y Java 11 a Google Cloud, al servicio de Cloud Run, básicamente. Entonces, bueno, acá pueden encontrar Lane Engine en la página de paqueto, el repositorio. Como les había mencionado, esto fue algo adoptado por el proyecto Lane Engine. Agradezco bastante a Ben Hill por eso. Y, bueno, vamos a ver las imágenes. Las imágenes ya se encuentran acá. De hecho, las subí el día de hoy. Hello world pedestal, hello world pedestal 11. Y, bueno, y aquí los dos se encuentran ejecutándose. Lo que yo voy a hacer ahora es, esta es la de Java 8. Y le voy a decir, http. Si no me equivoco, era. Ah. Hello world. Me dice hello world. Si le digo dragon ball goku. Dragon ball goku. Todo viene funcionando correctamente. Acá luego me voy a la de 11. Goku. Hello world. Todo funciona correctamente. Y para que vean que no es algo en Spring Boot, como algunos pueden imaginar. Nos vamos a ver los logs. Y vemos de que el servidor inicializado es, ¿cómo se llama? Pedestal. El servidor inicializado es pedestal. Estamos usando pedestal aquí. La última llamada, Goku. Este es el de Java 8. Ahora nos vamos al de Java 11. Nos vamos a cargar a ver los resultados de ahora. Y vemos que, bueno, llamamos a Goku y también hicimos la llamada a hello world. Entonces, todo lo que estamos usando, lo que hemos venido conversando dentro de la plática, ha sido cómo construir, bueno, una pequeña introducción a Closure, cómo construir un servicio. Y no necesitas saber nada más porque Paquete está ahí para poder construir tu imagen y desplegarla en cualquier servicio cloud que desees. Y, bueno, las referencias, pueden encontrar la demo del proyecto en GitHub, en el repositorio de Alex. Y, bueno, referencias a Closure, a pedestal y a Paqueto en sí mismo. Por nuestro lado, eso es todo y muchas gracias. Listo. Muchas gracias por su atención. ¡Súper! ¡Guau! ¡Qué buena plática! Fue un ramp-up total. Se me hizo muy curioso, muy interesante. Me gusta mucho ese Destructuring que tiene Closure. ¡Qué interesante! ¡Qué genial! No puedo evitarlo, lo voy a confesar. Soy todavía un niño en cuerpo de adulto. Me río cada que escucho Paqueto. Se me hace un nombre muy divertido. Pero, ¡qué genial! ¡Qué buen contenido! Edu, ¡qué buen contenido! Alex, este... ¡Gracias! ¡Preguntas! ¡Tenemos preguntas! ¿Alguien? ¡Preguntas en el público! Si nos están escuchando todavía, todavía tenemos ahorita gente conectada. Muchísima, al parecer. Si tienen preguntas, este es el momento. A mí, personalmente, se me hizo muy sencillo, muy legible, muy mantenible. El cómo pueden crear este servidor HTTP con Pedestal. La verdad es que se me hizo... O sea, como hay algo que no hablamos mucho... Se ha puesto de moda de vez en cuando en Twitter. El Developer Experience. ¿No? El qué tan fácil es que una herramienta se pueda integrar en tu proyecto. Y qué tan fácil es que fluya contigo. Y creo que el... No paqueto, perdón. Pedestal tiene muy buen Developer Experience. Se ve muy, muy simple. O al menos ustedes lo hicieron ver muy, muy fluido. Sí, o sea, también lo vamos a hacer explicado. No, mentira. Es la naturaleza de Clojure. Como comenzamos al inicio, todo el lenguaje tiene su free contrast y Clojure puede llegar a ser muy legible. También puedes hacerlo muy feo. Pero se presta mucho para hacer código que sea fácil de leer. Si es que no usas cosas muy raras tampoco. Sí, yo tengo muy poca experiencia. Solamente jugué con él un poco durante la universidad. Sí, sí, aquí seguimos. Todavía te escuchamos y todo. No nos escuchas ya, Alex. Te escuchamos nosotros. Sí, me tocó jugar un poco con Clojure en la universidad. No hice nada muy serio, pero se me hacía muy interesante. Por un lado, es muy fácil fluir con él. Es muy fácil escribir código con él. Pero en la contraparte, a veces tiene demasiados símbolos. Y eso puede llegar a causar que si no organizas bien las cosas o si no estructuras bien las cosas, se te salga un poco de control. Tantos símbolos, por ejemplo, para acceder a llaves o para acceder a objetos o para acceder a métodos, bueno, para mandar a llamar funciones o para mandar a llamar métodos o cuando mandas a llamar cosas nativas de la JVN. Muy, muy interesante, muy cool. Y esta introducción a Paqueto, lo busqué ahorita cuando lo empezaron a mencionar. ¿Qué herramienta también tan interesante? La verdad es que se me hizo muy, muy interesante. No sabía de su existencia. Pues, conclusiones. Algo que quieran decir antes, Alex, Edu. Un saludo. Bueno, la verdad es que los invito a que conozcan de Clojure es un lenguaje, me gustó mucho. Yo vengo de la plataforma Microsoft. Yo este año recién comencé a aprender Clojure por Nubank. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante las cosas, cómo puedes hacer cosas muy sencillas con poco código y de forma funcional. Así que si quieren contactarme por algo de Clojure o por Pestal, ahí está mi Twitter y yo con mucho gusto les puedo compartir información. La verdad que Clojure me ha cambiado mucho la vida y la forma de programar. Y ya por no aplaudirle más a Clojure y nada más como para cerrar, la documentación se me hace mágico. La documentación está muy completa y es Community Driven. Está la documentación oficial y aparte la documentación de la comunidad y aparte los ejemplos oficiales y los ejemplos de la comunidad. Es muy completo. Eso es muy padre. Eso es cierto. Yo estuve colaborando con algunos ejemplos en Clojure Docs como para escenarios que he visto y dije que pueden ser útiles. Y sí, la comunidad colabora con eso. Súper. Alex, nos vamos, vamos al cierre del evento. Podemos irnos todos a la canal de JVM Core. Alex, mil gracias. No, igualmente, gracias a ustedes. Gracias, Alex. Edu se nos perdió. Y a Edu. Sí, se emocionó mucho. Fue por la cerveza. Ya necesitaba la cerveza. Estaba muy emocionado. Muy bien. Va, listo. Sigan a Alex en Twitter. Sigan a Edu en Twitter. Pregúntenle sobre Clojure. Atásquenlos de preguntas. Sí, háganlos, exprimanlos hasta que no tengan más respuestas. Gracias. Nos vamos. Va, listo. Hasta luego. Nos vemos en el canal principal para despedirnos para el cierre. Saludos. Bueno, Sainz, nos vemos por allá. Bye. Bye a todos. Muchas gracias por estar en este canal. Bye.